Corte 44 Hola que tal, muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco todavía no otorga sala a Rosa María del Carmen López Ortiz debido a que tiene que esperar a que se resuelva el juicio de amparo promovido por Celso Rodríguez para continuar como magistrado. Al ser notificado el pleno, Celso Rodríguez justificó que se valga de amparos para permanecer en esa posición en el que es un hombre de leyes. Escuchamos a Celso Rodríguez. Ah mira, el tema es bien sencillo. A nosotros nos iban a ratificar en el 2007, nos hicieron comparecer al Congreso. Una vez estando ahí, sacaron el acuerdo legislativo y ya no nos tomaron protesta ni nos tomaron en cuenta. Entonces posteriormente nosotros seguimos insistiendo. Ya no lo hicieron, pero había más magistrados que no estaban ratificados también con más tiempo, que eran otros tres. Entonces se metieron más bien a ratificarlos a ellos. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco asignó por lo pronto la segunda sala especializada en materia penal a Gonzalo Julián Rosa en sustitución de Juan José Rodríguez, quien de igual forma promovió un recurso para ser reinstalado como magistrado según ventiló Celso Rodríguez. En más información, luego del anuncio del gobernador de Jalisco en realizar nuevas estrategias de seguridad para tocar 24 puntos conflictivos detectados en los municipios metropolitanos, el alcalde de Zapopan aseguró que se endurecerán los operativos y señaló que habrá coordinación con la Fiscalía y con el Ejército Mexicano para combatir las zonas con mayor índice delictivo en la ex hacienda maicera, entre ellos el Coli, Paseos del Sol, Arenales Tapatíos y Villas de Tezistán. En el tema de modificar el horario para la venta de bebidas alcohólicas, Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, dijo que será el próximo mes cuando se homologuen los horarios y se modifiquen los reglamentos, además de que se buscará que los propietarios de los establecimientos tengan alcoholímetro para que ayuden a la solución y no sean parte del problema. Yo le agradezco por su atención, quedes en 44 Noticias, a continuación con Sergio Navarro y José María Garrido en Señal Deportiva. Y en una hora, más información.